Aunque se han implementado medidas para tratar de disminuir el consumo de tabaco, por todos lados hay personas vendiendo cigarros sueltos. Esta práctica está prohibida. Aquí le explico por qué. Comprar cigarrillos sueltos es una costumbre cotidiana de miles de personas. Sin embargo, desde 1995 está prohibida su venta por unidad. Esto de acuerdo a la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques que contengan menos de 14 o más de 25 unidades. Está prohibido en todo el marco normativo nacional, estatal y municipal. Y sin embargo, es una práctica recurrente. Las razones de prohibir la venta de cigarrillos sueltos son varias. Una de ellas es evitar ponerlos al alcance de los menores de edad. Otro gran problema es el contrabando. El tabaco de contrabando. Es decir, en México hay una fuerte entrada de tabaco de contrabando. Es decir, tabaco no regulado por la propia industria. Tabaco que no sabemos qué calidad tiene. A veces los vendedores callejeros traen cigarros que supuestamente son originales, pero son chinos y hace mucho daño. Prácticamente en cada esquina se venden cigarros sueltos, que oscilan entre los cuatro y en algunos lugares hasta los 10 pesos. Muchos de los vendedores no saben que esta práctica está prohibida y solo lo ven como un ingreso más. Oiga, ¿y ustedes prefieren vender en sueltos o en cajetilla? ¿Por qué? Porque no todos tienen para cajetilla. Los chavos, los que apenas están estando a trabajar, pues no les pagan mucho. Ya el periódico y la revista ya no dejan tanto como antes. Entonces nosotros los que trabajamos en esto y no tenemos un día ni dos, tenemos años y tenemos que vivir de algo. Citarro, unos dulces, agua, lo que sea. Yo no le vendo a jóvenes, por ejemplo, que son menores de edad, no les vendo. Sí se molestan conmigo, me dicen algunos de groserías, pero no les vendo. Tengo un hijo y pues digo, si no me gustaría a mí que le vendieran cigarros a mi hijo, que es menor de edad, pues yo tampoco los vendo. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios, es la encargada de verificar que esta práctica no se lleve a cabo. Las sanciones van desde amonestaciones verbales hasta la clausura del lugar. Para detener esta práctica, los expertos sugieren que se haga una campaña informativa en donde se den a conocer los riesgos de comprar cigarros sueltos. Manuela Grara, Imagen, Noticias Puebla. Vamos ahora con la voz de los pueblanos en Imagen Televisión. ¿Usted compra estos cigarros sueltos? No, en cajetilla, en las tienditas pequeñas. Es que es difícil, o sea, ya no los venden en cualquier lugar. Entonces tienen que ser como tienditas pequeñas y ahí llegas y ya preguntas, ¿tienes cigarros sueltos? Es que depende, si eres un fumador que no fuma tanto, no acostumbra, te sale más barato el cigarro suelto. Pero cuando ya somos como yo, que ya tenemos el vicio más fuerte, ya comprar los sueltos nos sale más caro que si compramos la cajetilla. Pues en este momento yo creo que sueltos. Yo creo que de esta manera fumo menos. O sea, al final como que, ¿sabes? Si tengo la cajetilla, o sea, tiendo como, ah, tengo este, o sea, fumo otro, fumo otro y así. No sabes si comprame yo uno o dos cigarros, por ejemplo, sueltos. No sé, muy relativo. Las tienditas los venden ahí donde venden periódicos. O mucha gente anda vendiendo. Se enriquece más con el cigarro suelto que comprando una cajetilla. Porque lo vende en una forma individual. Pues mira, yo en alguna ocasión fui a entrevistar a las personas que tienen estos puestos, sobre todo en el centro histórico, los de periódicos, los de revistas. Y se quejaban mucho cuando les implementaban operativos porque decían que a ellos les va muy mal, porque la gente no lee y ya casi no compró periódicos. Y de lo que más les entraba dinerito era de los cigarros sueltos. Imagínate. Ellos dicen que no le venden a menores, ¿no? Ahí está el detalle, no hay manera de saberlo. Sí, no hay control. Y tampoco hay control si son piratas o no son piratas. Ese es otro gran detalle. Ay, Karen. La realidad es que está prohibido y no debería de hacerse punto. Bueno, al final es más caro un cigarrito. No sé cuánto los venden, pero sale mucho más caro de a cigarro. Sí. Bueno, gracias, Jan. Vamos.